La policía no puede cobrar multa, yo no te pedí nada, yo solamente he pedido documento Si no, pero yo, si pueden cobrar multa A usted dice que yo puedo cobrar multa A ver, el ciudadano le pedí su documento y me pasa un 100 mil Que bárbaro ser Májito su documento de identidad, por favor, la manda a la fiscalía para hacer la prueba al coste Que bárbaro Con la tentativa de seguridad también Y luego, no está ahí, no está ahí, no está ahí Hace muchísimo tengo, señor, para que me esté pasando plata, acá me está pasando plata el ciudadano ¿Cómo tenés la plata del ciudadano? ¿Tú documentos, señor? ¿Ese qué es? ¿Ese qué es? Otro, usted quiero... Yo le quiero agarrar un señor ¿Quieres pasarme más plata? Yo le quiero agarrar un señor Yo le quiero agarrar un señor ¿Qué? ¿Le puedo ayudar? Por favor Si a la fiscalía le vamos a ayudar Yo te he pedido documento, papá Yo te he pedido documento Te expliqué verdad el motivo del porqué yo le atajé como que... Nosotros estamos pasando el semáforo verde Y usted pasó el semáforo rojo casi chocando verdad Casi no invirtió Por ese motivo le estoy detenido para dedicarle Le solicito los documentos Usted me pasa un 100 mil